¡Suscríbete al canal! 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 Yuri Berchiche Iker Muniain Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Hay colchón para el cuadro rojiblanco atacando por el costado Herrera Y ahora lo que se viene es un saque de arco Capa, Raúl García Yuri Berchiche Tari García Iker Muniain Sin problemas para llegar a esa pelota Ella está aguantando el balón Hieran Trippier Coque Morata Herrera Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue El árbitro ha marcado tiro libre Dani García Íñigo Córdoba Hay peligro en el pase, ojo Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Le queda todavía media hora el compromiso Este chico está intratable No le sacan la pelota Hieran Trippier Ángel Correa Correa Ahí está el disparo Y ahí lo tiene Una buena compañía de seguro para este equipo Geray Álvarez Se les acaba de escapar la pelota Y la chimbomba va a ser suya Geray Álvarez Iker Muniain Dani García Horrible el pase Hay que estar más atento Ahí se le fue la bocha Muy inteligente cambio de frente Está reclamando compañía Se viene acercando Saúl Morata que la tiene Viene el portero Pero sigue Ángelito Correa Correa con una del chance Nuevamente el arquero Estado excepcional Ahí se buscan los dos en corto Desde el córner Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Pelota que va larga Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Tani García Yuri Berchiche Era buena la intención Pero les cortan el balón No hay duda sobre esto Hay tiro libre A sacar desde el fondo A sacar desde el fondo ahora Darí García Iker Muniain Se asoman y la ve Clara Coque Ángel Correa Morata Andan regalón en los colchoneros Yeran Trippier Herrera Buena intercepción Muniain Sigue adelante Buena conducción Saúl Coque Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se logra meter por la banda Busca uno En quien apoyarse Juegan al fútbol Con las manos Y en ataque Se va a anunciar ya La modificación En el Atleti Muniain Aduriz Sigue con la pelota Y ahí va el pase atrás Goloso Gol El marrita Que del oso Cierra eso Fernando Terigo No juega nunca más A la punta Y quien nos dice Que no es posible La remontada Parecía lejos Y miren a donde están Han logrado recordar La diferencia A un gol Nada más Es una película De terror Para los arqueros En 20 minutos Se termina todo Quieren trippier Pitolo Coque Avanza firme Con el balón Es buena esa pelota Parecía buena el centro Pero termina con un rival Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor A toda costa Quiere que este equipo Empate Por eso ¡Saúl! El arquiro Que lo evita Íñigo Córdoba Yuri Verchiche Dani García Ojo con este pase Y ahora Desde ahí al centro Acá sin contemplación Con la pelota Reventá Álvaro Morata Atento Que se viene la contra Les han frenado La contra Todos regresan Pitolo Coque Quieren trippier Morata Enorme intención Muy pobre Ejecución Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problema Esa pelota Se va por el costado Y lateral Dani García Perdió el balón En el Atlético Iñaki Williams Williams ¡William! Viene ahí el arquero Para sacar el balón Controla la pelota Se va metiendo El campo contrario Que no se atrevan A protestar Porque hay falta Así que el árbitro Decide y dice Que hay tiro Raúl García Cuidado Que pueden terminar En gol Muniain Hay peligro En el pase Ojo Dale García Otra buena entrada Está jugando Partida Y Iker Muniain Tari García Gompos y puede ser Guarda que viene el cintro Ahí los acaban de frenar Jiménez lanzando la pelota lejos A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante Unai López Esa pelota va por el costado Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Van y tocan y vienen La mueven como toca este equipo Se ve que han pasado una mueve Buena noche Ahí se viene y la va a tener Iker Muniain Saúl Diego Costa Héctor Herrera Vitolo Se fue la pelota Ya saben lo que se viene En la tribuna Un espectáculo aparte Formidable lo que ofrece la hinchada Lo de la hinchada Es un partido aparte Qué manera de festejar Y alentar los dos Raúl García Unai López Yuri Berchiche Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar Aún les quedó tiempo Está claro que el calor del público Está por el empate Y como diríamos Con amigos como este Para qué se quieren enemigos Está claro que la intención No fue esa Pero le pegó tan mal Y la clavó en su propio ángel ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en cueles o qué? Vitolo Increíble como resiste el rival Funciona la presión Yuri Berchiche Inigo Martínez Raúl García Capa Iñaki y William Han regalado la pelota Llega cortando bien y recupera La afición presiona El partido sigue en empate Falta un poco para que termine Héctor Herrera Morata Herrera Estaba pidiendo por apoyo Seguir los tienen Coque Héctor Herrera Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Morata Si lo clavan lo ganan Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar Cómo no van a ganar partido Arquero Claro que sí Son tan importantes como el goleador Llueve el córner al centro de la... Este arquero es una muralla La pelota se aleja Tiene oportunidad de cruzarla Saúl Tanto gol es que se me está escapando el marcador Lleven la cuenta por favor en casa Pitolo Pitolo Álvaro Morata Herrera Herrera Saúl Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha Atento a que busca el área Buen balón en el segundo palo Gran respuesta del arquero y la bocha lejos Atento que va a curta Perdió el balón en el Aleti Ha conseguido despejar la pelota Pitolo Morata Pitolo Parecía bueno hasta que llegó la defensa Jiménez Héctor Herrera Ahí se viene, la va a tener Con esto no me queda Bárbaro, impresionante la pelota Que acaba de sacar este arquero Ahora en los últimos minutos que lo aprovechen Era al menos para ir a buscar el punto Córner que juega en corto Herrera Jorge Resurrección Coque Quieren Trippier Se asoma el balón a Costa Parecía bueno el centro pero termina un rival Murata Y ahí lo tiene, una buena compañía de seguro para este equipo Inigo Córdoba Ojo que este tiene potencial Ahí están buscando aprovechar la ocasión Se puede venir el empate Esa pelota que lleva de vivo Era buena Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Charizzi no sabe todo Se asoma en la ve clara Interceptando el pase Aduriz Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada Ojo que hacierto el empate ¡Gol! ¡Hay tiempo para Milagro! Y Fernando Lo último que se pierde Es la esperanza Y este equipo Pablo Lumenos Ha conseguido empatar Son increíbles las cosas Que del fútbol Mario en el descuento No han empatado Mirá, no es sorpresa Ni mucho menos Porque este equipo Había hecho todos los méritos Para conseguirlo Este es un partido Para guardar En el recuerdo Y un gol Majestuoso Este chico No la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Yuri Berchiche Y Kermunjain Aquí la tiene Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si la meten ahora No habrá tiempo Para la reacción Se jugará Desde la esquina Se juegan Tocos minutos Los últimos del partido Señores Sigan jugando De colar No ha sido penal Por el otro Por el otro Corner Al corazón del área Jugada Que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Esto puede terminar En gol Tiempo y espacio Para meter el balón Era buena Era buena la intención Pero les cortan el balón Morata Se vienen en triunfo Al ataque Buscando el triunfo Atento Atento que se viene Con el resultado En el resultado Del partido Termina el partido En este Preciso instante Mario Ya con más tranquilidad ¿Te convenció Diego Costa? Hoy sí que puede estar contento Por fin El día Perfecto Se cansó De hacer goles Y encima El equipo ganó Tengo que ponerla Que se ven De hacer goles Y encima Gracias.